¿Qué pasó, mi hermano? Hoy, otro día, para mí este coche, para mí este coche, para mí este... Me, 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 yo... Vuelve aquí, we puta, vuelve aquí... Para mí este coche, yo te avisé, mi hermano, yo te avisé ese coche para ti, tu malicia, oye. Estoy un poquito blanquito porque no he tomado apenas el sol, hace mucho... Espérate, mi hermano, ese coche parece mejor. ¡Uy, uy! ¡Uy, qué coche! ¡Uy, mi hermano! ¡Qué bonito tu coche! Yo me voy a dar una vuelta, ahora te lo traigo, mi hermano. ¿Cómo? ¿Tú qué dijiste? ¡Tú dijiste que yo era un hijo de puta! ¿Cómo? Espérate, mi hermano, si yo aquí dejo un coche hace un segundo. Espérate, espérate, mi hermano. Oye, está muy... ¡Uy! Uy, esta música, el reggaetón no me gusta, eh. A mí no me gusta el reggaetón. ¡Uy! Oye, este coche, este coche es de raperos. A mí me gustan los coches. ¡Uy! ¡Uy, hermano! ¡Mi hermano es negrito! ¡Mi hermano! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Ya me rompiste el cristal! Yo te dije que... Yo... Mira, mira que... Dios, me cae en diez. Mira la que está liando aquí. Mira toda la gente. ¡Uy! Un policía. ¡Uy! ¡Uy, mi mamá! ¡Uy, mi madre! ¡Qué bonito este coche, mi hermano! ¡Qué bonito! ¡Uy, mi... ¡Uy! ¡Qué bonito tu coche, mi hermano! Este coche sí que es para ti tu mal ley. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué coche más bonito, mi hermano! ¿Eh? ¿Cómo? ¿Tú llamaste a mi madre? A mi madre se la comió un león, hijo de puta. ¡Tú no vuelvas a hablar! Mi... Yo... Espérate, mi hermano. Espérate. Vamos a arreglar este problema como tú y yo sabemos. Tú eres un hijo de puta, hijo del demonio. Mi madre se la comió un león. Un león. Y yo... ¡A tomar por culo, hijo de puta del demonio! ¡Ayuda, mi hermano! ¡Ayuda! Creo que me metí en dirección contraria, mi hermano. ¡Uy! ¡Cómo me rayé el coche! ¡Ay, mi mamá! ¡Ay, mi mamá! ¡Ay, mi mamá! ¡Que este coche va muy rápido! ¡Ay, mi mamá! ¡Que este coche va muy rápido, mi hermano! Yo no sé cómo... ¡Uy! 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 Casi me mato. ¡Vamos a ver! Vamos a darnos una vuelta en nuestro coche porque... Mi hermano, aquí hay un señor bastante peligroso. Hay un señor bastante peligrosito por aquí. ¡Hijo de puta del demonio! ¡Hijo de una verga llena! ¡Me mató! No me gusta que tiren las cosas fuera de la basura. ¡Hijo de puta! Yo solo tengo un poquito de dinero. Por favor. ¡Qué pistolita me puedo llevar para mi cuasa! ¡Uy! Esta con... ¡Uy! ¿Tú te has pensado que yo voy a arreglar coche ahora? ¡Me cago en día! Creo que llegó la hora. Llegó la hora de coger e ir a atracar una tienda. Yo quiero ir a atracar... ¡Uy! ¡Qué anochecer más bonito, mi hermano! Esto es paraíso. Yo quería siempre haber vivido en los Estados Unidos de América. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay que me mato! ¡Ay que me mato! ¡Uy! Es que las carreteras aquí son muy peligrosas, eh. ¡Aquí la carretera! ¡Muy peligrosa, mi hermano! Ustedes podían darme una cala y un poquito de bebé que tengo un poco... ¡Hijo de puta! ¿Qué quieren más? ¡Uy! ¡Carajo! ¡Dijo carajo! ¡No! 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 ¡Uy! Creo que me equivo... Me equivoqué de barrio. Yo solo quería fumar un poquito con ellos. ¡Hijo de puta! ¿Qué pasó aquí, mi hermano? Bueno, Tito Marley ya intentó portarse bien con la gente y lo intentaron matar. Por pedir un cigarrito. Así que Tito Marley tiene que ser malo por una vez en su vida. Y tiene que aprender a hacer lo que debe de hacer la gente mala. ¿What? ¿Por qué quieren matarme? Esos hijos de puta quieren matarme. Pero si yo no hice nada, mi hermano. Yo no hice nada. Yo lo juro. No, la policía. ¡Viene la policía! ¡Viene la policía! Tito Marley no estaba aquí. Tito Marley no estuvo aquí. Tito Marley sí fue. Tito Marley se reventó contra la pared. ¡Vamos, Tito Marley! ¡Despiérdate, mi hermano! No, viene la... Me vio la policía. ¡Al carajo! Me vio la policía. Así que... Ustedes lo quisieron. Yo me transformé en un monstruo por culpa de esta sociedad que no me quiso en ella. La sociedad quiso hacer de mí un monstruo. Y consiguieron hacer de mí un monstruo. Yo no sé dónde estoy yendo. Pero yo solo sé que conseguiré mi sueño de ser libre en este país como lo es los Estados Unidos de América. Tito Marley se va a meter al trial. No, 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 no. ¿Me maté? Hola, señor Antonio. ¿Cómo tú estás, mi hermano? Pasaste un día difícil, ¿no? Uy, perdón, tu café. Uy, perdón. Te tropezaste, mi hermano. Eh, Antonio. Antonio, que tú y yo fuimos a cenar juntos aquella noche, ¿no te acuerdas? Antonio, recapacita, Antonio. ¿Cómo? Antonio, tú con mi madre no te metes, hijueputa. Tú y yo fuimos amigos hasta en el colegio. Yo te avisé, hijueputa, cabrón. Mal parido, conorrea. Te avisé. Y yo no quise matar a Antonio. Antonio era mi amigo. Antonio era mi amigo. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué yo maté a Antonio? Bueno, hijueputa se lo mereció. Una vez me fue a su casa a cenar y no me dio mayonesa con las gambas, hijueputa. Mi hermano. Manoé. Dame una caladita, Manoé. Manoé. ¿Cómo que no? Tú, Alfredo. Una cala, pefar. Mi hermano, por favor. ¿Por qué tiraron el cigarro antes de dármelo? ¿Ustedes están bien? ¿Ustedes están bien? Uy. Alfredo cuando estudiaba karate era muy fuerte. Yo me piro aquí, mi hermano. Oye. Bueno. Ustedes lo han... Uy. Uy. Creo que se mataron. Yo lo dije. El karate no es bueno para la salud. Quisiera ser tan alto como la luna. Ay. Como la luna. Como la luna. Quisiera ser tan alto como la luna. Ay. Como la luna. Ay. Como la luna. Voy a demostrar a todo el mundo cómo puedo hacer parkour. Parkour no me fui yo. Parkour no me fui yo. Me cago en... Yo una vez estudié parkour, pero hoy no me salió bien. Uy, mi hermano Qué bonito coche tenía Antonio Qué pena de que muriera en aquel accidente de trabajo ¿Vos acordáis, no? Pobre Antonio, qué bueno era Lo que pasa es que, bueno, también tenía un bonito coche El problema es que yo no sé dónde se dejó la llave Pero bueno, igualmente me la llevo Vamos a intentar ir a otra tienda A por un poco de fubacaña Porque es que yo estoy muy nervioso ahora Uy, mi madre Uy, mi hermano ¿Cómo? Tú me sacaste el dedo, pedazo de puta Escucha a la abuela Toma por culo, pedazo de... Uy, mi madre Uy, mi madre, pero qué carro es este Ay, mi madre, pedazo de coche Uy, este patito malicé Para siempre Uy, ya me lo rayé Me lo rayé porque me equivoqué Pero este coche ya para... Uy, uno blanco, mi hermano El blanco me gusta mucho Uy, creo que viene a por mí la policía Creo que viene a por mí la policía Yo solo quería un paquetito de caña, mi hermano Me tendré que esconder por acá Para que la policía no venga a buscarme Uy, mi hermano Esto es muy mal presagio Esto es como un cementerio Este sitio no me gusta Vamos a ver Aquí se murió Mira, aquí está enterrado Antonio De recordar... De recordar... Uy, lo pone en españolito Claro, porque ese Antonio Antonio era de... De Madrid Uy Paquete Uy, mi madre Voy a fumarme un cigarrito Ahora vengo Dinero No, yo quiero... Mire, señor Usted me ha dado el paquetito Pero no me ha dado un mechero Deme ahora mismo Un mechero Un mechero Uy, mira todas las gañas que tiene este buen señor Estos chinos tienen de todo, mi hermano Dame mi mechero, mi hermano Mi mechero Mi fucking mechero Por favor Gracias, señor Usted fue muy majo conmigo Adiós Bueno, por lo menos ya tengo mi mechero Y mi paquetito de gañas ¡Lo conseguí! ¡Qué bien me siento, mi hermano! Antonio Te recordaré por siempre, mi hermano Por fin conseguí Uy, ya me lo fumé Porque tenía muchas ganas Ya conseguí mi mi señor Antonio Yo Te I love you mucho, mi hermano Así que nada... Uy Los dos cigarritos los tiré lleno, entero Enterico Así que nada, familia Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo De Tito Marley Muy diferente Pero está muy chulo Quiero que le deis un gran like Un comentario Muy sencillo Si queréis que Tito Marley vuelva a hacer Una... Uy, mi hermano Una misión en GTA V Y nos vemos En el próximo vídeo Uy, señor abuelo Hijo de puta Trato de matar Hijo de puta Conorrea Marparío Nos vemos En la próxima Un saludito Y adiós ¡Violó! Ay, mi madre Me caí encima de un coche ¡Vamos! ¡Vamos!